hola 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 cómo están ustedes por ahí bienvenidos a otro programa más de esta es tu cocina hoy en este lugar hermoso en el mercado del patio estamos cocinando al aire libre y me vengo con una receta que se las trae sí que se las trae vamos a hacer unos unos chorizos a la cerveza negra con un agregado de manzanas verde manzana roja quedate que ya vas a ver cómo se hace esta receta fácil para hacer en casa bueno por este lado ya tengo lo que es un wok caliente voy a agregar un poquitito de aceite por este lado tengo chorizos chorizos 50 y 50 50 cerdos 50 carne vacuna vamos a esperar que se caliente un poquito más voy a pasar a cortar lo que es la manzana tengo manzana roja para darle dulzor manzana verde para darle acidez a la receta del día de hoy chorizo manzanas y cerveza no puede fallar así que bueno vamos por acá lo ideal vamos a cortar más en cuartos en gajos así rústicos no no tan fino en abanico porque la idea es de que se mantenga la textura de la manzana que no se nos haga un puré así que bueno vamos con un chorizo otro chorizo y tres a medida que se va a ir dorando va a ir largando también un poco lo que es la grasa también que desprende el chorizo por eso es fundamental también utilizar una bebida yo voy a utilizar cerveza negra para cortar un poco con esa grasitud que no está tan buena y obviamente va a ayudar también a que sea un plato rico y gustoso así que bueno ahí vieron cómo empezó a tomar temperatura voy a empezar a agregar las manzanas manzanas verdes manzanas rojas para condecorar lo que es la receta del día de hoy un poquitito de sal la sal que va a ser va a ayudar a que empiece a desprender también los jugos de la manzana y obviamente va a ayudar a que a que queda muy bien con la combinación de lo dulce la manzana roja voy a agregar un poquitito de ají molido con provenzal de la gente amiga de la canasta obviamente si hablamos de condimentos de producto de primera calidad hablamos de la canasta invito a que sigan en sus redes sociales a la canasta oficial así que bueno voy a subir un poquitito más el fuego a medida que se va a ir dorando el chorizo lo voy a ir girando para luego agregar lo que es la bebida lo que es esta cerveza negra así que bueno mientras se está cocinando nuestra preparación del día de hoy quédate ahí que ya viene la placa con los ingredientes de esta receta y cuando volvemos del corte seguimos con la preparación de esta receta de chorizo cerveza negra y manzanas volvemos a este programa de esta es tu cocina ya tenemos la preparación como decíamos en cocción chorizo manzanas verdes manzanas rojas ahora me voy a ir con cerveza negra vamos a agregar la cerveza negra que va a quedar bien en esta preparación estos choris que son terribles recuerden lo siguiente yo lo que hice agregar fue manzanas verdes manzanas rojas los chorizos ahora una vez que empiece también a ayudar a caramelizar lo que es esa preparación de la cerveza negra yo voy a agregar un poquitito de crema de leche la crema de leche va a suavizar y sobre todas las cosas no nos va a generar esa esa salsita en el fondo de la cocción que va a quedar lindo rica así que bueno por este lado tenemos voy a girar por un lado vamos a ayudar a girar los choris es una preparación para que ustedes tengan en cuenta lo siguiente si lo quieren hacer con cerveza yo recomiendo la cerveza negra que va bien con la manzana no tanto la rubia y si quieren utilizar algún tipo de otra otra bebida pueden utilizar algún vino rosado que va a quedar muy rico también en la preparación un vino blanco también así que bueno ahí ya empezó a romper hervor lo que es la cerveza ahora voy a incorporar lo que es la crema de leche un poquito solamente de crema de leche que va a empezar a espesar también y a suavizar lo que es esta preparación de estos chorizos a la cerveza negra con dúo de manzanas verdes y rojas así que bueno voy a rectificar con un poquitito de pimienta siempre para darle ese toque ese power que va a quedar muy bien así que bueno ya podemos notar que los chorizos ya se cocinaron ya espesó también lo que es la preparación de la salsa la manzana mantiene su cuerpo nosotros queremos que no se genere que no se haga un puré nosotros lo que queremos lograr es esto así que bueno ahora voy a pasar a lo más lo más rico de la receta y el momento esperado el emplatado final así que bueno vamos por acá vamos a colocar los chorizos y vamos a decorar un poquitito con lo que son las manzanas verdes y rojas un plato bien frutal bien pero bien frutal algo distinto para hacer en casa y sobre todas las cosas como siempre lo destaco y me gusta decirlo de esta es tu cocina recetas con productos que tenés en casa o que encontrás en el negocio de cercanía nada complejo nada complicado sabemos cómo está la situación hoy en día del país y nosotros lo que tratamos de traer y transmitir son recetas simples con productos nobles así que bueno tenemos el plato del día de hoy estos chorizos la cerveza negra con dúo de manzanas muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado y también quiero agradecer a todas las marcas que hacen posible esta es tu cocina y a la producción obviamente de rb y muchas gracias a ustedes por estar del otro lado y ver este programa nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina